Nos comprometimos y cumplimos. Tecate, nuestro pueblo mágico, ha mejorado mucho y es muy distinto al que recibimos hace tres años. Hoy tenemos un Tecate más limpio, iluminado, con mejores vialidades y servicios, y con la infraestructura necesaria para hacerle frente a los retos que se avecinan. El trabajo que realizamos no tiene precedentes. Gestionamos la histórica cifra aproximada de 2 mil millones de pesos, recurso nunca antes invertido en una sola administración. Hoy solo puedo darte las gracias por darme tu confianza y la oportunidad de trabajar para ti y tu familia, y permitirme honrar el legado de mi propia familia. Para el equipo del 21 Ayuntamiento, servirte ha sido más que eso. Ha sido un privilegio, un orgullo, un gusto que se traduce en grandes obras. Yo seguiré sirviendo a Tecate apasionadamente, como lo he hecho toda mi vida, porque servir a Tecate, a su gente, es un gran honor. Tecate, a su gente, es un gran honor.